qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo su amigo álvaro aquí trayéndoles unos tips el día de hoy sobre la seguridad en el trabajo primero que nada este un saludo para todos ustedes gracias por su apoyo al canal y les quiero compartir algo que es muy crítico que muchas personas no toman tanto en cuenta pero es algo hoy les quiero compartir algo que es importante en el trabajo y a la hora de trabajar y algo que ocupan ustedes para estar seguros en el trabajo este vídeo les quiero compartir las cosas básicas que ustedes ocupan para trabajar y no necesariamente que trabajen en construcción simplemente proyectos en casa o tal vez andan ayudándole a alguien un tiempo lo que sea este eso es lo que deben de usar por ejemplo aquí tengo estos lentes y estos lentes son safety glasses que quiere decir que son para seguridad hay varios lentes que también son claros o oscuros pero los que son para trabajo se llaman safety glasses y eso están enseñados para resistir impactos de clavos o un golpe con el martillo cosas así entonces si van a usar lentes tienen que usar los que son como ese estilo no necesariamente estos pero también tengo un par de lentes oscuros que es para cuando van trabajando afuera para que este son estos son un poco mejor también son los mismos son para seguridad en el trabajo otra cosa también que tenemos tomar en cuenta es una mascarilla que debemos usar la mayoría del tiempo en la construcción con proyectos en casa especialmente en devolución si van a hacer algo ya muy pesado necesitan usar donde va a haber mucho polvo o que podemos usar una mascarilla que tiene filtros a los lados que son las mejores para eso pero para las cosas simples de moldar un poco aquí y allá trabajar un poco con madera y eso esta está bien es este suficiente con esto otra cosa también que deben usar es una de esas orejeras como estilo estas este es más o menos creo que según tienen como 28 decibos de para los que no saben que son decibos viene siendo como supongamos que un compresor cuando suena el ruido de un compresor ruidoso son más o menos como 100 o 80 decibos o este baja como 28 decibos de eso son más o menos a 80 le restan 28 como 30 por ahí se vienen quedando como 50 eso quiere decir que el ruido esto en estas orejeras se rebaja eso no sé exactamente cómo funciona pero yo creo que pueden encontrar más un razón en google o alguien que conozca un poco de eso si quiere compartirlo los comentarios pero el chiste es que estos son para eso es para reducir el ruido en los oídos para que a la larga tus oídos no se dañen son esas zonas que tienen que usar hay unas que están muy simples son muy como muy baratas son muy sencillas y no es muy bueno la la el material que tiene adentro y este es mejor compren una que sea un poco bueno si es que van a andar trabajando guantes pues nada más guantes de los que quieran pero que sea como para el trabajo para que es como ese que tiene como resposo aquí un estilo resposito eso está bien para eso aunque eso siempre tiene que tener cuidado y una cosa muy importante creo que es lo más importante que bueno no creo la más importante por algo que debe entender siempre con ustedes en el trabajo donde están en mi caso como yo trabajo en diferentes lugares este nuevo siempre siempre la cargo conmigo en mi carro verdad entonces siempre cada uno de estos ahorita tengo dos es el más nuevo que compré siempre cargo un este lo que pues muchos si no saben es un botequín de primeros auxilios aquí dice botequín de primeros auxilios y este es un es trae lo necesario para cuando tú te cortes una herida menor o te dañes algo en tu dedo o tal vez te dores la cabeza creo que también trae como detallan los acá no estoy seguro que trae porque no lo ha abierto está todavía nuevo el que tengo que está usado traen como este paseas para el dolor de cabeza te sientes mareado algo así trae guantes trae para quitar como estillas cosas simples que puedes hacer en un trabajo si te lastimas este siempre lo deben de cargar con ustedes y además algo importante que quiero que aprendan el día de hoy es que todas estas cosas que les estoy enseñando están aprobado por esta agencia que se llama osha aquí dice dice mix federal osha requirements eso quiere decir que este botequín está diseñado con los estándares de esta organización es una oficina que regula la seguridad en el trabajo para los que no saben que es osha osha es una organización podemos car más de eso en google se quieren más detallado pero lo más simple redondeado es que es una oficina que regula la seguridad en el trabajo que se encargan de nunca me ha tocado a mí pero me han contado que llega a los trabajos como donde trabaja mucha gente y mira que tengas lo necesario que es para trabajar como esas cosas me han dicho yo nunca he conocido a nadie que le haya pasado pero me han dicho que si no traes por ejemplo si estás cortando con el serrucho o haciendo algo y no tienes tus lentes te pueden dar una multa la verdad no no estoy seguro de eso pero eso es lo que me han contado que te pueden dar una multa por no tener algo de lo que les estoy enseñando entonces este eso es porque muchas veces las personas son un poco digamos necias o no quieren usar como protección al trabajo y esas esta oficina se encarga de regular todo eso no sé exactamente cómo funciona pero si es la que regula también a las compañías que fabrican cosas que les dice que es cierto tanto tienen que cubrir para que sea para que las personas que trabajan en esa área lo puedan usar como en este caso está todo eso está aprobado por osha o sea que tienen la aprobación para que ustedes puedan usar un trabajo eso no más quiero pues aclarar un poco de que es esa organización pero pueden encontrar más información en google si quieren más detalladamente ahí hay más información y tal vez en la página también pero eso es lo que les quería compartir el día de hoy de seguridad en el trabajo al final del día de la manera que lo veo es que toda la protección es para ti no necesitas esperar que alguien venga y te diga qué es lo que tienes que tener puesto o no yo creo que también es un poco como tal vez necio de unos si alguien no se quiere proteger por sí mismo ver al final del día todos queremos regresar a casa hacer lo que nos gusta pero también tenemos que pensar que tenemos que tener protección al trabajo lo más simple verdad en el caso mío que yo hago que soy carpintero y hago cosas con la madera pues siempre estoy usando mis lentes siempre uso máscara algo que cambiado últimamente es que ahora uso una mascarilla un poco diferente está con filtros a los lados es más más este sencilla digamos pero la uso casi todo el tiempo que hago trabajo con madera la razón es porque he estado descubriendo que aunque la madera sea nueva o tratada tiene siempre polvito químico y ya no quiero trabajar sin máscara a la hora de cortar eso es algo nuevo que yo he estado haciendo para mí mismo verdad es nomás una recomendación se lo quieren hacer o no pero todos definitivamente debemos tener esto a nuestro carro verdad no importa qué marca de que de la que usted les gusta hay diferentes modelos diseños eso es lo que yo les recomiendo sus lentes orejeras máscara y guantes para las manos cuando andan moviendo cosas son las que se pueden lastimar y este por si hay alguna cortadura o algo créanme siempre uno se anda cortando y siempre un curita este limpiarse con alcohol el dedo o la herida es algo que les va a ayudar ya es algo muy grave pues obvio que tienen que ir ya al hospital pero son nada más eso les quería compartir al día de hoy espero que les ayude esta información como les digo es que no esperen hasta que algo les pase para usar algo de esto úsenlos por ustedes mismos hay otras cosas también que les va a ser más al rato de seguridad como cómo se deben usar y por qué y todo eso pero para empezar eso es lo más básico que quería cubrirles el día de hoy así que siempre manténgase en este seguros en el trabajo a algunos lugares también que te requieren casco en mi caso como yo siempre trabajo en lugares más chicos como casas más chiquitas entonces no necesito tener casco pero es una vez estuve trabajando en un lugar grande que teníamos fin o más como un día o dos pero y querían que usar a casco para obtener unas puertas ahí pero es depende del lugar donde vas así que por eso no me gusta mucho trabajar con gente bueno pues bien en lugares muy grandes prefiero trabajar en lugares pequeños es más simple todo pero siempre donde trabaje siempre me protejo y siempre uso mis cosas que yo sé que van a estar protegiéndome porque también otra cosa que tienen que saber es que en la construcción siempre hay polvo moviéndose químicos y hay mucha gente que es adulta y es gente mayor que tuvo sus años hace tiempo trabajando en construcción o en cualquier área y no usaban nada de eso ya sea porque en ese tiempo no era así tal vez no se lo querían o quizás no se los daban los empleadores muchas personas han enfermado han contraído cáncer así que yo les comparto sus tips para que ustedes se prevengan para el futuro porque al final de cuenta todo esto bien es para uno mismo creo que vale la pena también otra cosa que les quiero compartir es a veces hay compañías que no se preocupan mucho por ustedes como trabajadores o no les interesa a veces y ahí es donde OSHA a veces quiere regular esas áreas pero entonces ustedes no, si esa compañía no les da lo que ustedes ocupan tener ustedes cómprenlo yo trabajé un tiempo en una compañía chiquita eran como otras personas pero a la persona ahí no le gustaba comprarnos cosas porque usualmente cuando trabajas para una compañía ellos deben proveerte estas cosas algunos no te las proveen así que yo los compraba de mi dinero con mi bolsa para que porque eran para mi propio bien así que si ustedes trabajan en un lugar así este no no esperen que alguien más lo haga por ustedes ustedes compren sus propias cosas manténganse seguros cuídense ustedes porque ustedes es tú eres el que vas a sufrir en el futuro este no estoy diciendo que vayan a sufrir pero es nada más una manera de decir que al final del día todo lo que te cuides tú es para tu propio bien ok amigos entonces espero que les haya gustado el vídeo cuídense y les vemos la próxima un saludo y